¿Qué es la primera entrevista de estas jornadas? Este año también, además por razones obvias, pues tiene que ser online, ¿no? Otros años espero que lo podamos hacer presencial, que la situación nos sonría un poco, pero bueno, y bueno, tengo el honor de estar aquí con, bueno, vaya lujo que me hayas tocado tú, la verdad, porque a mí me interesa personalmente muchísimo el tema, y ella es María Bernabéu, que es investigadora del Instituto, bueno, del Laboratorio Europeo de Biología Molecular, que es el más grande de toda Europa, y está, bueno, en seis países, ¿no? Seis sedes tiene por todos los lados, por Alemania, Francia, Italia, y tú eres investigadora aquí y eres investigadora, además, de la malaria, ¿no? Exacto. ¿Y cómo fue esto? O sea, porque tú desde tu tesis, ¿no?, que empezaste ya a estudiar la malaria, ¿cómo fue que te interesó ese tema o por qué pensaste en ese tema para investigar? Pues, me empezó a interesar al final de la carrera ya, como en el penúltimo año, me interesó mucho, porque era súper fan de las enfermedades infecciosas, pero quería estudiar una enfermedad infecciosa que tuviese un gran impacto social, y ese es el caso de la malaria, causa cada año alrededor de medio millón de muertos en países tropicales, la mayoría de niños menores de cinco años, y aparte de tener una mortalidad súper alta, también es un problema súper grande a nivel social, a nivel económico, muchas familias se ven destruidas a causa de la malaria, porque mata niños muy, 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 muy pequeños, muy... Entonces, quería tener una investigación con un componente biológico importante y un componente social importante. Entonces, una vez empecé a estudiar la malaria, encontré un grupo de doctorado súper chulo donde hacerlo, ya empecé a fascinarme por el parásito de la malaria, que es súper, súper complejo, y desde allí que no he parado, desde hace ya 12, 13 años. ¿12, 13 años? Pero tú eres muy joven, ¿no? ¿Cuándo empezaste con todo esto? Empecé que tenía 22 años, 22, 23. ¡Ostras, madre mía! Madre mía, o sea, que prácticamente toda la vida de investigación dedicada a esto, ¿no? Bueno, toda tu vida, claro. Claro, claro, qué pasada. Y claro, has dicho que el parásito de la malaria es muy complicado, ¿no? Pero podrías un poco explicarnos a la gente que no entendemos mucho cómo funciona, cómo hace, ¿no? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo se enferma la gente? ¿Y por qué causa tantos tragos? Es mucho más complejo que, por ejemplo, un virus. Para hacerte una comparación, un virus tiene 30, 40 genes, y ya es muy difícil poder evitar infecciones con virus. Un parásito tiene hasta 5.000 genes. Tiene 5.000 veces más genes. Entonces, es muy, muy, muy complejo estudiarlo. El parásito de la malaria infecta dos organismos diferentes. Infecta a mosquitos e infecta a humanos. Entonces, se tiene que adaptar a la vida en dos organismos que son muy diferentes. Entonces, el ciclo es muy complejo y afecta muchos árganos dentro del cuerpo humano. Bueno, primero, la enfermedad es transmitida por un mosquito, que solo está en ciertas, sobre todo en países tropicales en estos momentos. Y una vez al mosquito te inyecta los parásitos en la piel, ellos van a moverse súper rápido hasta encontrar un vaso sanguíneo y entran en el vaso sanguíneo. Una vez allí, el primer órgano que atacan es el hígado. Infectarán células del hígado y de un parásito. El parásito se multiplicará en 1.000 más. Una vez esto pasa, este proceso pasa, que tiene unos, esto dura unos 15 días. Durante todo este proceso, el paciente es asintomático, no sabe que está infectado. Y es una vez el que el parásito pasa la sangre otra vez, que empieza a tener síntomas. ¿Qué es lo que pasa? Que el parásito empieza a infectar a glóbulos rojos en un ciclo de 48 horas. Y cada ciclo de 48 horas, el parásito se multiplicará por 5 hasta, a lo mejor en algunos pacientes, por 20, cada 48 horas. Entonces, cada vez que se multiplica, estos pacientes tienen un pico de fiebre que es muy característico de malaria. Un día estás bien, otro día tienes fiebre. Un día estás bien, otro día tienes fiebre. Y en la mayoría de pacientes, cuando los tratamos con antimaládicos, se recuperan, es como una gripe muy, muy, muy mala, pero se acaban recuperando. En 1% de estos pacientes desarrollan enfermedad severa y afectando muchos órganos del cuerpo, incluyendo el cerebro. Entonces, como afecta, infecta a 220 millones de personas cada año, eso lleva a mucho, a un gran, gran número de muertes. ¿220 millones de infectados? Sí, cada año. ¡Qué barbaridad! Ahora que tenemos herramientas súper buenas para infectar, para evitar infecciones, tenemos redes masquiteras que protegen un montón, tratadas con insecticidas, y esto ha bajado un montón la incidencia. Hace unos años era mucho peor. Y dices que hay un primer periodo asintomático. Durante ese periodo, ¿se puede detectar? ¿La malo se está haciendo para poder detectar? ¿O realmente es imposible detectarlo hasta que no te vienen los síntomas? Pues supongo que detectarlo precozmente podría ayudar para que no fuera grave. Es muy difícil detectarlo antes. Normalmente lo detectas una vez tienes los síntomas. Piensa que el parásito tiene muy pocos. Está a un nivel muy, muy, muy bajo que es muy difícil de detectar. Por eso hay muchas vacunas que están en periodo de desarrollo que están intentando atacar este proceso cuando está en el hígado. Porque entonces es cuando el sistema inmune tiene que atacar a un número muy bajo de parásitos. Una vez pasa la sangre y empieza a multiplicarse como loco, entonces el sistema inmune tiene que trabajar doble, triple, hasta el infinito. Porque tiene muchísimos millones de parásitos en sangre. ¿Y cómo es que tiene tanta incidencia en climas tropicales? ¿Es porque realmente es porque allí se desarrolla ese mosquito, no? Aquí no llega la infección. Exactamente. Sí. Solo tenemos malaria donde tenemos mosquito anofetes. Pero este mosquito, por ejemplo, estaba en Europa y en España hace no mucho. Malaria se radicó de España en 1964. O sea que no hace mucho tiempo teníamos malaria aquí, también en Estados Unidos. Me preguntan desde aquí que si es posible que vuelva a España la malaria, por ejemplo. Sí que sería posible con el cambio climático que el mosquito se suba más para el norte. Pero creo que es muy, muy improbable. Creo que por ahora no nos tenemos que preocupar de que llegue malaria otra vez a España. Claro, es que parece que solo nos preocupamos, entre comillas, ¿no? El primer mundo de las enfermedades cuando llegan aquí, ¿no? Por eso todo el mundo va a venir aquí, vuelve a Europa. Pero realmente es una de las enfermedades que más muertes causa en el mundo. La tenemos olvidada porque realmente está en países del tercer mundo. Pues se investiga poco. ¿Cómo ves el tema? Sí que hay bastante investigación en malaria. Tenemos un grupo de científicos muy, muy chulo y muy dedicado a una comunidad muy, muy bonita. Pero sí, hay mucha menos financiación. Normalmente la financiación va sobre todo dirigida a enfermedades que nos afectan en el primer mundo. Tanto cáncer como enfermedades cardiovasculares. Y lo triste es que es una enfermedad que se puede prevenir totalmente. Tenemos buenos antimaláricos que funcionan muy rápidamente. Entonces, si tú consigues que estos niños vayan a la clínica súper rápido, los diagnostiques, se van a poner bien seguro. El problema es que este tratamiento normalmente afecta zonas rurales. La gente tarda horas y horas, tiene que ponerse, viajar a lo mejor ocho horas hasta llegar al hospital. Cuando llegan al hospital, ya es demasiado tarde. O sea, que realmente con los antimaláricos que ahora se conocen, ¿no? Sí que es posible. ¿Cuánto se reduce la mortalidad, por ejemplo, de si no tomas tratamiento? ¿Se sabe más o menos? Es un poco difícil calcularlo, pero se reduce muchísimo. En 24 horas, tú te tomas un antimalárico y se eliminan todos los parásitos de sangre. Entonces, si estás así un poco con síntomas leves, puedes prevenir todas las muertes que quieras. El problema es si lo das demasiado tarde. Claro. Amy Olivares me pregunta que cómo es que afecta más a los niños, que por qué. Es una muy buena pregunta. En teoría afecta niños y adultos. Afecta a todo el mundo por igual. Pero lo que pasa es que en África hay una incidencia tan alta. Los niños reciben a lo mejor 10, 12 picadas de mosquito infectado al año. Y tienen muchas infecciones repetidas durante el año. Es como un constipado aquí, por ejemplo, como una gripe. Entonces, desarrollan inmunidad hacia los síntomas. Aún tienen parásito en sangre, pero no son sintomáticos. Por ejemplo, esto es muy diferente a lo que pasa en Sudamérica. Creo que hay mucha gente escuchando desde Sudamérica o en Asia, donde la incidencia es mucho más baja. Por ejemplo, en el Amazonas. A lo mejor una persona recibe una picada infecciosa en toda su vida. Entonces, sí que hay mucha probabilidad de que esta persona tenga también síntomas severos. Vale, vale, vale. Y me están preguntando que cómo hacen llegar las vacunas a Áfricas, que las adquieren los... Bueno, sí, ¿no? Supongo que gobiernos las adquieren, ¿no? Las vacunas. Sí, los gobiernos africanos de países endémicos de malaria. La mayoría de ellos están muy implicados. Están dando muchísima financiación. También reciben, hay un montón de financiación también de Europa, aunque se estudia menos en Europa y en Estados Unidos también. Dan bastante financiación para dar estos medicamentos. Otra persona que da mucha financiación para la brecha de la malaria es Bill Gates. Ojo, ¿eh? Claro que Bill Gates ahora está demonizado por el tema de las vacunas y todo esto. Va a ser el, vamos, la némesis de muchos de los negacionistas del coronavirus. Pero en el caso de malaria ha sido todo el contrario. Ha sido de súper gran ayuda y ha invertido un montón para que estos tratamientos digan a los niños. Ha hecho nuevas campañas de tratamientos, ha hecho ensayos con vacunas. Exactamente. Claro, si no, no, no. Si realmente aunque los negacionistas digan lo que sea, el apoyo de la fundación Bill Gates al tema de las vacunas mundialmente y el interés que tienen también para financiar la nueva vacuna del coronavirus es, vamos, es enorme la financiación que han puesto. Y hablando de coronavirus y tal, claro, porque es curioso cuando hablamos de las cifras de la malaria, a mí me has dejado 220 millones de infectados. Claro, si comparamos con ahora el virus que ha paralizado el mundo, con razón, ¿no? Por evidentemente el poder de propagación que tiene. Pero si comparamos cifras, la diferencia ahora mismo es brutal, ¿no? ¿Qué incidencia? O sea, ¿qué ratio de muerte más o menos la diferencia? Tienen unos ratios de mortalidad, creo que es bastante similar. Claro, con el COVID es muy difícil saber. Incluso con malaria también es muy, muy difícil porque no detectamos todas. Todas son estimaciones. Pero creo que es bastante parecido y estaría alrededor del 1%. La diferencia es que COVID normalmente afecta en las edades más avanzadas, mientras que malaria afecta a todas las edades. Y en África, como hay tanta incidencia, afecta mayormente a niños. Claro, es que es una barbaridad. Y bueno, hablemos pues de tu proyecto actual, ¿no? De todo lo que tú estás haciendo por, bueno, por investigar y por conocer mucho más, ¿no? Cómo funciona esta enfermedad que afecta tanto, ¿no? Bueno, recientemente te han dado una beca, ¿no? Que gracias a ella has podido o estás pudiendo investigar más sobre el tema, ¿no? ¿Qué beca es? Sí, hemos tenido, estamos súper contentos de haber recibido este proyecto. Es un proyecto de la Unión Europea, del European Research Council. Y se llaman Becas Starting Grant y se dan normalmente a gente joven que empieza su grupo de investigación. Entonces nos acaban de dar un millón y medio de euros para poder realizar nuestro proyecto de malaria de una forma súper innovadora, usando cultivos entre dimensiones. Y es súper bueno porque a partir de ahora podemos hacer todo lo que queramos. Podemos fichar a nueva gente que trabaja en el laboratorio. Podemos llevar a cabo todas las líneas de investigación que queramos. Y aparte del dinero también es un proyecto que tiene mucho prestigio a nivel europeo. Solo se dan 100 proyectos en toda Europa cada año. Así que estamos súper contentos. ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! Y qué bueno que exactamente lo que estáis estudiando. Además, o sea, lo que tú intentas, ¿verdad? Es entender cómo los parásitos afectan en lo que es la malaria cerebral, ¿no? La parte cerebral de la malaria. ¿Cómo se explica qué es la malaria cerebral y por qué tiene ese interés? La malaria cerebral es una de las complicaciones más severas que tienen nuestros pacientes. Y eso ocurre cuando estos eritrocitos infectados, estos glóbulos infectados, viajan por la sangre, pero se enganchan en los vasos sanguíneos. Y cuando se enganchan en el cerebro, esto causa una inflamación del cerebro súper grande. Entonces, es lo que estamos intentando ver en el laboratorio. Estamos intentando ver cómo este fenómeno da lugar a esta inflamación cerebral y cómo podemos prevenirlo. Entonces, los investigadores hemos estudiado esto durante años y años de dos maneras diferentes. Uno es crecer células en dos dimensiones y ponemos parásitos de malaria encima y vemos cómo reaccionan. Pero esto es muy fácil de aprender, pero es súper simple. Muy diferente a cómo sería un vaso sanguíneo en un cerebro humano. Hay otros grupos que están usando modelos de ratones, pero yo no soy muy fan de ellos, ya que no se parece nada a la enfermedad en ratones y a la enfermedad humana. Entonces, los modelos en ratones sirven muy bien para ver cómo el sistema inmune reacciona contra malaria, pero no el daño que causan los parásitos. Entonces, siempre ha habido este... Hemos estado trabajando muchos años en ellos, pero no teníamos una buena manera de trabajar. Entonces, lo que va a hacer mi grupo es usar nuevas técnicas en cultivo dentro de este. Vamos a fabricar vasos sanguíneos en tres dimensiones. Y estos vasos sanguíneos tienen el mismo tamaño, la misma forma que los vasos sanguíneos humanos. Entonces, te puedo enseñar aquí, a ver si lo veis. Este es uno de los chips que usamos. Entonces, este chip es muy grande, pero en realidad nuestra muestra solo está en estos cinco circulitos que tenéis aquí. Entonces, lo que hacemos es usamos moldes de silicona y los fabricamos de la misma manera que se fabrican ordenadores. Utilizamos primero moldes de silicio y luego moldes de silicona, que a ver si lo podéis ver aquí. Aquí, aquí creo que en medio estáis, podéis ver. Esto es un circuito de capilares sanguíneos. Entonces, con esto podemos imprimir vasos sanguíneos en matrices de colágeno y crear estos tubos huecos. Entonces, aquí podemos... ¿Con impresoras 3 de los 6? No, lo hacemos con... Se llama la tecnología, se llama litografía blanda. Y se basa como en las impresiones antiguas, donde tenías un molde y ponías tinta y imprimías. Pues hacemos exactamente lo mismo. Tenemos este molde de silicona y tenemos el colágeno que es blando. Cuando lo ponemos encima, quedan estos huequitos. Ah, vale, vale. Además es con colágeno. Vale. Exacto. Y lo bueno del colágeno es que a las células les encanta crecer en colágeno. Es una de las proteínas más abundantes en nuestro cuerpo humano. O sea que podemos introducir todas las células del cuerpo humano que queramos. Tengo aquí una imagen. A ver si la veis. Aquí se ve, por ejemplo, este es uno de nuestros vasos sanguíneos y veis que está hueco. Alrededor tiene células endoteliales, que son las células que recubren nuestros capilares. Entonces, como está hueco, podemos introducir células sanguíneas por medio, por aquí. Y aquí, en este modelo que tenéis, aquí solo tiene células endoteliales. Solo tiene las células que recubren nuestros vasos sanguíneos. Pero en el futuro lo que queremos hacer y lo que es gran parte de este proyecto europeo es introducir otras células del cerebro en este modelo. Como tenemos colágeno, podemos poner otras células alrededor. Vamos a poner fericitos, vamos a poner astrocitos, que son otras células muy importantes en el cerebro. Que son todas estas células que veis aquí detrás. Este es un cerebro de ratón. Y con eso queremos recapitular estas funciones que tiene el cerebro humano. Cuando tú pones una célula sola, se comporta de una manera muy diferente cuando la pones en un tejido donde tienes tres o cuatro tipos celulares. Las funciones de estas células cambian totalmente. Claro, se limita mucho la investigación. Pero claro, sí. Prácticamente lo que vais a hacer es reproducir las células del cerebro para ver ahí cómo se comporta el parásito y observarlo, supongo. Claro, para ver exactamente cómo funciona. Exacto. Esto todo lo podemos mirar en el microscopio. Podemos hacer imágenes tan chulas como estas de las que hacemos en Envel. Y sí, tenemos muchas ganas ya de empezar. Ya estamos empezando a hacer estudios preliminares. Son bastante prometedores. Y dentro de un mes ya empezaremos a cultivar parásitos de malaria en el laboratorio otra vez. Y estoy muy contenta de volver a tener parásitos de malaria en mis manos. Esto fuera de contexto, ¿cómo suena esto? Tengo ganas de tener parásitos de malaria en mis manos. Supongo que las medidas de protección que tenéis que tener serán enormes, ¿no? Para tratar con parásitos y todo esto. ¿O hay peligro o no hay peligro realmente? No, el peligro es muy, muy, muy bajo. El único peligro es que puedas inyectar algo. Y como trabajamos, nunca trabajamos con cristal o algo que nos pueda hacer una herida. Entonces, limitas mucho las probabilidades de contagio. Necesitas el mosquito. No trabajamos con mosquitos nosotros. O sea que las probabilidades de infectarse son bajísimas. Claro, no es como el COVID, claro, que ves los protocolos de seguridad del COVID. Son enormes, pero claro, al transmitirse por vía aérea es muchísimo más fácil que se pueda transmitir al ser vía sanguínea. Es más complicado, claro, claro. Qué interesante. ¿Y cuánto más o menos pensáis estar con este proyecto? ¿Qué perspectiva de tiempo hay para lograr algún resultado? Bueno, esto supongo que es a largo plazo, pero... Exacto. Ya sabes que en ciencia todo va al momento. Entonces, es un proyecto de cinco años. Vamos a empezar en mayo. Ahora estamos haciendo experimentos preliminares para poner el modelo a punto. Y en mayo empezaremos, entonces estaremos cinco años. Esperemos que en este tiempo podamos publicar ya algún artículo importante. Qué interesante. Y tú qué tratas tanto con, bueno, claro, con todo este tipo de enfermedades, ¿no? Ahora cada vez vemos más que surgen muchas alternativas o gente que se quiere ir por otros lares. Yo ahora mientras hablaba contigo recordaba que uno de los grandes gurús de la medicina alternativa dice que puede curar la malaria con, no sé si te suena, con la solución mineral milagrosa, el MMS, que dice que te cura la malaria y que él ha hecho estudios, ellos han hecho estudios en África y que han curado la malaria con el MMS. ¿Tú qué opinas de esta gente que te vende la solución mágica a los problemas? A mí me gustaría que realmente hiciesen un ensayo clínico, si realmente demuestran que es tan efectivo. No han hecho ningún ensayo clínico, por lo tanto no podemos determinar si realmente es lo que dicen. Nosotros estamos bienvenidos a cualquier alternativa de tratamiento. La recibimos súper, con muchas ganas. Pero yo no los he visto en ningún congreso explicando esto. Claro, dicen que es que la industria científica y tal no les deja integrarse a ellos en... Los tratamientos antimaláricos son muy baratos y casi no reportan beneficios a la industria farmacéutica. O sea que no hay mucha conspiranoía detrás a nivel de mercado, por ejemplo. Claro, es que yo pienso, si a mí me ofende cuando leo este tipo de cosas, a ti que llevas años y años estudiando esto y que te venga alguien a decir que tú formas parte de la mafia y que no le dejáis curar a la gente, no sé, es como tendrás poca dignidad, ¿no? Pocos escrúpulos para poder decir eso cuando hay gente que está años y años estudiando para poder ayudar a las personas que lo sufren, ¿no? Es un poco indignante. Todos, la mayoría de mis compañeros, todo el mundo trabaja con financiación pública. Ninguno, casi ninguno de nosotros trabaja para una farmacéutica, solo un porcentaje muy bajo. Así que todos lo hacemos porque es algo que nos gusta investigar en malaria y porque queremos poner nuestro granito de arena. O sea que no tenemos ningún interés oculto detrás para hacernos ricos, todo lo contrario. Lo hacemos de forma desinteresada, la mayoría cobrando bastante poco. O sea que no, que no son buenas intenciones y todos queremos ayudar a solucionar ese problema, la verdad. ¿Y cómo ves la perspectiva de la investigación? Evidentemente, Jotu, investigación es pionera y que seguro que va a reportar resultados interesantísimos, pero ¿cómo ves el futuro? ¿Crees que vamos a conseguir erradicar o disminuir el contagio alamanario? O mientras los tengamos un poco en la sombra ese problema y no esté en primera línea, tanto mediática como problema social, ¿crees que tiene solución pronta? ¿O cómo ves el futuro? Creo que es una enfermedad muy, muy compleja. La enfermedad es muy, muy, muy difícil erradicarla con las medidas que tenemos ahora. Hemos bajado mucho la incidencia de malaria a la mitad. Hace 10, 15 años, en vez de medio millón de muertes al año, causaba un millón de muertes al año. Y esto con el uso de mosquiteras, con el uso de llegar a hacer llegar los medicamentos en zonas rurales, hemos disminuido la incidencia mucho más. Tenemos una vacuna, pero esta vacuna acaba de salir del mercado, pero tiene una eficiencia muy, muy baja, solo del 30%, o sea que puede ser que ayuda un poco, pero no va a ser la cosa maravillosa que va a salvar la malaria. Hay más grupos trabajando en malaria, o sea que creo que había uno de los objetivos del milenio era disminuir o erradicar la malaria, es uno de los objetivos de Bill Gates. Creo que va a ser difícil en los siguientes 20 años. Dentro de 20 años a lo mejor ya sí que podemos conseguir mejores vacunas que puedan disminuir y prevenir esta enfermedad. Ostras, me dices que la vacuna que se ha sacado al mercado de la malaria solo tiene una efectividad del 30% y con esa efectividad se saca al mercado. Se saca al mercado porque es mejor que nada. Y un 30% cuando tienes tantas muertes puede tener un gran impacto. Entonces, si estás previniendo un 30% de medio millón de muertes, estás previniendo más de 150.000 muertes. Claro, claro, pero para eso la comercialización tendría que ser ultramasiva. Supongo que todavía no lo está siendo, ¿no? Me has dicho que acaba de salir al mercado. Acaba de salir al mercado, se estaban haciendo los últimos ensayos clínicos hace poco y no estoy muy segura como está. Creo que los gobiernos están empezando a comprarla y empezando a distribuirla. Pero creo que aún no se ha empezado ninguna campaña de vacunación masiva. Si ha empezado no me he enterado aún. Claro, muy bien. ¿Nos va a pillar a la vez la campaña de vacunación masiva del COVID? Claro que estaba pensando, ¿y si también sacarán una vacuna del COVID que pueda tener una efectividad tan baja? Hombre, yo creo que es que con el COVID están tantos gigantes compitiendo que será difícil, ¿no? Que la vacuna que salga y que triunfe deberá tener unas condiciones. Pero bueno, también es verdad que el tiempo corre tanto en nuestra contra que no sé cómo se va a gestionar. Es que claro, el tema de las vacunas y muchas incógnitas. Sí, el tema de la vacuna del COVID también es una incógnita. Hay muchas dudas, sobre todo hablo con mi familia, hablo con mis amigos, tienen dudas, muchos dicen, ah, es que se ha ensayado muy rápido y no sé si me voy a poner yo esta vacuna. Yo creo que no hay problemas de seguridad para las vacunas porque se han usado plataformas que ya se utilizaban anteriormente para vacunas. Se ha utilizado la plataforma que se usó para el primer coronavirus, el SARS-1. O plataformas, por ejemplo, para la vacuna del ébola también se han usado. Entonces, a nivel de seguridad, yo no hay ninguna duda. Si me ofrecen la vacuna, yo me la voy a poner mañana. A nivel de efectividad, puede ser que las primeras vacunas que aparezcan no sean súper efectivas, pero con el tiempo hay tantos candidatos a vacuna que sé que aparecerá alguna que tenga una efectividad muy grande. Claro, es que la gente, sobre todo, yo lo que veo en mi entorno de lo que le preocupa de las vacunas es el tema de cómo es posible que en seis meses puedan haber analizado. Pero hay que alguien acaba de decir aquí una cosa que no es cierta. Dice, hace poco uno murió por ponérsela. Eso no es cierto, supone los ensayos, no sé si los de Oxford, corregidme si me equivoco, murió una persona que estaba en los ensayos clínicos de la vacuna, pero era el grupo placebo. O sea, no se estaba poniendo la vacuna esa persona y murió por causas ajenas. Estas cosas pasan en los estudios. Si tú haces un estudio a 30.000 personas, pues la probabilidad de que una de ellas enferme por causas que no tienen por qué ver con ponerse la vacuna, pero cada causa de enfermedad o muerte de una de las personas que conforman ese ensayo se analiza al milímetro. Por eso a veces te dice, claro, los titulares no ayudan, ¿no? Pero paralizada la vacuna de Oxford, el ensayo de Oxford, porque ha muerto una persona. Y luego les, y el muerto era del grupo placebo, ni siquiera se estaba poniendo la vacuna de verdad. Así que yo creo, miremos más allá de los titulares con estos temas, porque el tema de la vacuna, yo sí que entiendo la preocupación de la gente en el tema de, en seis meses se puede investigar una vacuna que lleva normalmente años y años investigar. Pero realmente una de las razones que has dicho es, una de las razones ya la has dicho tú, que se está utilizando otras partes del SARS, ¿no?, para esta vacuna. Por lo tanto, realmente el tema de la seguridad debería dejarnos relajados, pero también les digo a los gobiernos que no hagan de esto una carrera política, porque entonces, claro, eso no tranquiliza a la gente, ¿no? De Estados Unidos ganando a Rusia y España ganando a X, esto no es una carrera política, esto es una carrera de salud pública. Y la ciencia, todo pasa muy lentamente. Esto que estamos viendo es bastante excepcional. Normalmente los ensayos tardan muchos años, como has dicho. Y lo que está pasando es que, claro, estamos viendo la ciencia en tiempo real y a mucha gente le choca que hayan opiniones contradictorias, pero eso es como es la ciencia. Nosotros hacemos experimentos, vemos los resultados, los discutimos con nuestros compañeros, a veces tenemos interpretaciones diferentes, y eso es normal, eso es lo que pasa cuando estudiamos con cualquier enfermedad. Y ahora es muy interesante ver la reacción de la gente que no está implicada en el mundo científico, que a veces piensan, ah, es que no se están poniendo de acuerdo, ¿no? Es que eso es lo que pasa en el día a día. Y tenemos que hacer experimentos y una vez llegamos a un consenso podemos sacar conclusiones. Pero hasta ahora solo ha pasado un año y toda la investigación que se ha hecho en COVID realmente es excepcional, todo lo que hemos avanzado en un año. Creo que no se conoce tanto de un virus. Otros virus como hepatitis, como VIH, desconocemos mucho más que ellos de lo que conocemos por COVID. Tenemos en cuenta el tiempo que lo hemos estado estudiando. Claro, es que has dicho algo muy interesante y es que ahora estamos viviendo la ciencia en primera persona y casi en directo, ¿no? Es como destapar lo que ocurre detrás de las cámaras. Tú llevas tantos años en un laboratorio, también habrá ocurrido, ¿no? Veces de prueba y error, de un ensayo que parece que sí y luego sale fallido, y eso también lo estamos viendo en el COVID, ¿no? Pero tú lo habrás vivido durante estos años de investigación también, que la ciencia es también fracaso tras fracaso. Bueno, tú bien me has dicho, ¿no? De lo de los ratones que no acaba de funcionar con el tema de comparar. La ciencia avanza porque hay fracaso. Si no fracasásemos, no seguiríamos adelante. Y tenemos que fracasar muchas veces para que realmente un experimento funcione. Y una de las cosas, cuando vienen estudiantes jovencitos al laboratorio, lo primero que tienen que aprender es que se van a equivocar, que van a salir muchos experimentos mal. Eso es algo que pasa en todos estos, con los chicos jóvenes, incluso yo ahora mismo me puedo poner a hacer un experimento y me puedo salir mal después de tener 12 años de experiencia. Y cuando ya lo he hecho muchas veces, he aprendido de qué manera se tiene que hacer, entonces sí que me sale bien, entonces esto sí que lo puedo publicar. Pero los científicos vivimos del fracaso y aprendemos del fracaso. Claro, por supuesto. ¿Y cómo es tu día a día? Que esto ya es curiosidad propia, ¿no? Pero también romper un poco los tabustos. Estás todo el día ahí metida en el laboratorio. Bueno, ahora estás preparando el proyecto, ¿no? Pero, ¿cómo es el día a día de una científica que está investigando la malaria? Ahora no tengo tanto tiempo para hacer experimentos como me gustaría y creo que cada vez voy a poder hacer menos. Por eso hemos pasado un laboratorio de dos personas. A la semana que viene ya vamos a hacer seis. Entonces ellos hacen los experimentos por mí. Hablamos juntos. Me reúno muchas horas con ellos. Ahora con COVID me paso todo el día en Zoom. Desde a lo mejor desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde para hacer seguimiento de todo lo que hacen. Aún puedo tocar una pipeta, hacer algún experimento. Ahora cuando termine voy a subir arriba a acabar una cosa para un estudiante. Tienes mono, ¿no? De tocar. Sí, sí. Entonces ahora sobre todo me toca... Ha sido un cambio muy grande pasar de hacer experimentos yo misma a dirigir un grupo. Pero también es muy, muy estimulante. Y realmente antes solo podía hacer cosas con dos manos y ahora puedo hacer cosas con dos semanas. O sea que avanzamos mucho más rápido de lo que yo avanzaba antes. Qué pasada. Y cómo... Bueno, esto ya es que lo han preguntado varias veces en el chat y también creo que dejaron la pregunta, ¿no? Por las redes del par de Reserca Biomédica. Pero cómo ha sido tu experiencia de ser mujer realmente en un entorno, ¿no? Que no sé si está muy masculinizado tu entorno, ¿no? Pero ¿has visto algún escollo en tu carrera como investigadora? ¿O cómo es tu perspectiva? Sí, yo he sido una de las pocas afortunadas que no... En todos los grupos de investigación en los que he estado y ahora en el instituto que estoy no he sufrido ninguna discriminación en ningún momento. Pero después hay muchas cosas pequeñas. Lo que llamamos micromachismos que sí que a lo mejor tienen un efecto largo a lo largo de tu carrera cuando se suman. Un ejemplo, si hay alguien, alguna niña, algún adolescente que está trabajando algo que me preocupa mucho y que creo que me pasó a mí misma es que las niñas se sienten que son peores en ciencia, en matemáticas, en física, en biología que los niños. Es algo que me sorprende muchísimo y creo que es algo que me pasó a mí misma. Creo que se tiene que trabajar un montón, se tiene que educarles muy bien y darles muchos ánimos y realmente demostrar... Creo que es algo que estaba... Decidiendo qué carrera iba a hacer. Eso a lo mejor me quedó en inseguridades. Después a lo largo de mi carrera científica, algo que me ha creado mucha inseguridad es ver que no hay mujeres en puestos de liderazgo que te rodeas y normalmente la mayoría son hombres. Entonces, cuando ves a una mujer que tiene su grupo, te fijas un montón, te ves reflejada en ella y quieres imitarla y quieres llegar a donde ha llegado ya en ella. Y eso es algo que no hemos tenido. Cuando mi generación ha sido bastante más afortunada, cuando ya empecé mi directora de tesis era una mujer, teníamos muchas mujeres ya en ES Global, pero eran minoría aún. En Estados Unidos también son minoría, pero durante mi carrera siempre me he fijado en chicas jóvenes que a lo mejor estaban 5 o 6 años más avanzadas que yo que estaban empezando su propio grupo de investigación. Eso era una inspiración para mí. Entonces, en el futuro, si podemos conseguir el número de mujeres que están dirigiendo grupos de investigación, creo que eso es súper importante. La mayoría de los centros lo están empezando a tener en cuenta. En Bell, en el centro donde yo trabajo, en los últimos 3 o 4 años somos más mujeres que hemos empezado que hombres. Así que poco a poco vamos haciendo camino, pero la verdad es que es una tendencia de muchos años que va a costar muchos otros años revertir. Después tienes problemas de conciliación familiar, la ciencia necesita muchas horas, es muy competitiva, y eso no es mucho compatible con maternidad. Entonces, si por ejemplo no he tenido hijos aún, no me ha afectado, pero sí que es verdad que a mis compañeras sí que les afecta un montón. Claro, totalmente, totalmente. Lo que has dicho, claro, de la investigación científica, la falta de referentes y todo eso, bueno, yo creo que es algo que vamos a ir solucionando con los años porque cada vez hay más chicas jóvenes que van estudiando todo este tipo de temas y carreras científicas, que eso es lo que nos interesa. Y bueno, ir cambiando poquito a poquito con nuestra pequeña aportación, la tuya sobre todo, pero ir siendo referentes para niñas y chicas jóvenes y tal. Así que enhorabuena por tu trabajo, María, porque es una pasada. Yo espero de verdad que tengáis mucho éxito por lo que he leído y todo esto me parece que es una pasada el trabajo que hacéis y que el impacto potencial que puede tener en tantos millones de personas que muchas ocasiones se han visto relegados, ¿no?, un segundo plano, por dónde han nacido o por sus condiciones socioeconómicas. Entonces, me parece que tiene doble mérito tu investigación por ello. Así que te deseo, vamos, todo lo mejor. Dentro de, si quieres, renovamos año a año esto y vamos viendo las actualizaciones y cómo te están yendo los experimentos, cómo se están yendo al equipo que tenéis y a ver si de aquí en cinco años tenemos una notición de los grandes. Muchas gracias. En cinco años volvemos a hablar y te explico todo lo que hemos avanzado. Pues muchísimas gracias, María, por estar y muchísimas gracias a todos los del chat. Bueno, primero te despido a ti y le recuerdo a ellos que esta realmente es solo la primera entrevista que vamos a tener muchas de distintos investigadores e investigadoras que van a estar, que son de, que forman parte del parque, ¿no?, y les van a entrevistar otros compañeros divulgadores como El robo de Platón, Seismates, Diario de un Mir, La hiperactina, Ray de Pi. Yo creo que es muy interesante escuchar gente que está ahí, que está muchas veces, que no está siempre delante de la cámara, ¿no?, y que hacen un trabajo importantísimo detrás. Así que gracias por prestarte. En el chat, bueno, pues ha habido de todo. La verdad que hay gente que es para echarle de comer aparte. Pero, bueno, muchas gracias a todos los que habéis estado aquí voluntariamente y que lo habéis disfrutado. Y, nada, muchas gracias a ti, María, de nuevo y gracias a todos por estar. Voy a guardar el directo, por cierto, para la gente que no lo ha podido ver en directo o que ha llegado a mi chat o lo que sea, ¿vale? Y lo tendréis aquí. Y recordad seguir las redes del PRBB que van a estar toda la semana haciendo los directos que están por ahí escribiendo. Así que gracias a todos y hasta otra. Gracias, María, un placer. Muchas gracias. Gracias, adiós. Gracias, María.